Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Milagroso Te adoraré 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Amor Amor Amor